Con rally de cuatro carreras en la segunda entrada, los Águilas de Mexicali completaron la barrida ante los Yaquis de Ciudad Obregón al imponerse 4-3 en el estadio B-Air. Horacio Ramírez se llevó la victoria a lanzar cinco entradas en blanco, le conectaron seis imparables, regaló un pasaporte y retiró a uno por la vía del Ponche. Los Águilas de Mexicali se quedan en casa para recibir este martes a los venados de Mazatlán. Manuel Francisco Lara padece de una discapacidad mental y hace unos meses fue abandonado por su familia tras el fallecimiento de su padre, abandonándolo lejos de su antiguo hogar en la colonia Cerro Prieto II. Manuel hace diversas actividades como reunir botes o metal y venderlo y ahora es apoyado por la señora Maximina Rivas, quien le presta un pequeño cuarto construido de madera detrás de su casa. Ellos también serán beneficiados con la campaña del cobertón La Crónica 2014. Lo invitamos a formar parte de esta campaña y apoyar a las familias que más lo necesitan, llevando cobertores al centro de acopio en las instalaciones de La Crónica, en Avenida de la Patria 952, en Centro Cívico, los cuales serán entregados directamente a las familias entrevistadas en diversas colonias el 20 de diciembre. A pesar de que el tipo de cambio del dólar ha ido incrementándose en las últimas semanas, los cachanillas siguen haciendo filas de más de dos horas para cruzar hacia Caléxico y el Centro California, ya que argumentan que pueden comprar productos con mejor calidad. El medio día del domingo, las filas para visitar el vecino país por la garita centro llegaban hasta la calle D, significando una tardanza promedio de dos horas para lograr cruzar. Mientras que en el cruce peatonal, de acuerdo a agentes municipales, la fila llegó a ubicarse a las puertas del estacionamiento El Tecolote, con tiempo de espera superior a una hora. ¡Gracias!